Con mi novia voy a pasear Ay que buena es mi novia, compadre, que buena es mi novia, conmigo Ay que buena es mi novia, compadre, que buena es mi novia, conmigo Májala negra, májala Me dijo te voy a dar lo que te había prometido Para poderte probar que yo soy buena contigo Ay que buena es mi novia, compadre, que buena es mi novia, conmigo Ay que buena es mi novia, compadre, que buena es mi novia, conmigo Luego se quitó el abrigo y me dijo toma eso Yo me quedé sorprendido, yo me quedé sorprendido Un par de medias de a peso Ay que buena es mi novia, compadre, que buena es mi novia, conmigo Ay que buena es mi novia, compadre, que buena es mi novia, conmigo Ay que buena es mi novia, compadre, que buena es mi novia, conmigo Ay que buena es mi novia, compadre, que buena es mi novia, conmigo ¡Safa!